En el día de ayer comenzamos con una de las tantas capacitaciones que realiza la Municipalidad de San Carlos Centro a través de la Oficina de Seguridad Alimentaria. En esta oportunidad lo que se va a hacer en estos dos días es dar una charla que cuenta de distintos contenidos de buenas prácticas de manufactura y al finalizar la jornada de hoy, una vez que hacemos un repaso de todos los contenidos dados durante estos dos días, se realiza un examen. Ese examen, una vez aprobado, les permite a cada uno de los participantes que asistieron tanto el día miércoles como el día jueves, obtener su carnet de manipulador de alimentos. Ese carnet de manipulador de alimentos, en esta oportunidad tuvimos mucha gente de eventos gastronómicos, también de fábrica de envases, bueno, también gente que por curiosidad o porque está realizando alguna actividad o empezando con alguna actividad afín a la elaboración de alimentos, quiso participar y obtener su carnet, lo que tratamos de brindarles a todos los participantes son conocimientos simples, instrucciones, procedimientos que pueden llevar tanto en su casa como en una fábrica o como en un comercio de cualquier lugar, que se estén manipulando alimentos. De esta forma, lo que nosotros logramos a través de estos procedimientos de buenas prácticas de manufactura es entregar herramientas y conocimientos, conceptos muy simples para que la gente cuando prepara sus alimentos tenga en cuenta tiempos, temperaturas, cuáles son los alimentos que están más comprometidos o que se pueden llegar a contaminar y después algo que le recalcamos mucho es que todos somos manipuladores de alimentos desde que comienza la cadena comercial, por ejemplo, si nosotros hablamos de un queso la elaboración comienza en el tambo, con las vacas, con la gente que atiende esos animales y desde ahí parte la calidad por todos los procesos, que es la fábrica, el transportista el que recibe ese producto en un depósito, en un autoservicio y después los últimos que somos los consumidores cuando vamos a comprar ese producto que también tenemos que tener ciertos cuidados en cuanto al almacenamiento de nuestra casa cómo lo llevamos, que no demoremos tanto tiempo en llegar a nuestra casa sobre todo cuando llegamos productos frescos